Dímelo compa, I love you my Yeezy, I love you Moncho Chavez, Antonio el niño de fuego, suelta la orilla, a la one two three, a la un dos tres, te lo digo en español, te lo digo en inglés, y no te digo más mami porque yo no sé, pero te acostumbas que pa' qué, dale mami zumba que ya dormiremos en la tumba, rumba, esto es reggaeton con sandunga, pa' lo envidioso yo tengo una tumba, dale despacito a la tecunda, y dale si tiqui, si tiqui, tiquito, taca, taco, tiquiti, pegao como taquiti, demasiado chibi, tiqui, 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 y yo me puse chulo como Ricky, con los ojos colorados como si fumara la tripe. Antonio Hernández quiere que llegamos, la liamos, nosotros somos la rebelión, nosotros los gitanos nos guiamos, siempre de corazón, la cámara lo llevamos la sangre, te pongo con los míos, no hay quien me pagaré, me sobra vacilón, me sobra calle, vámonos a ronear si que no vea nadie. Solo salimos, y por la noche con la botella de ron, y la música de coche, hoy nos vestimos de dolce, y la plata todo la derroche. Solo salimos, y por la noche con la botella de ron, y la música de coche, hoy nos vestimos de dolce, y la plata todo la derroche. Fuego, fuego, te traemos fuego, mueve la cintura que me prendo fuego. Fuego que te sigo el juego, si quieres nos vamos y no perdemos tiempo. Fuego, fuego, los reyes de fuego, mueve la cintura que me prendo fuego. Fuego que te sigo el juego, químala, químala, no perdamos tiempo. Todos los manes miraban a por la culona, que quieren llevársela la salsa a la lona, eh, eh, ellos no saben como siempre la campeona, los que no pueden saber, los que van a acabar en coma, miradas, saludos y bromas, de la combinación de la gente que controla, paquete siempre firme de la pieza mujerona, llévala a la barra, invítala a una copa, si se van a hablar, dale la razón, cobala loca, original el IE del niño de fuego que te descoloca, y como suena Chabea, súbelo, con el Quimara, quimara, somos de aquí lo mejor. Quimara, 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 somos de aquí lo mejor. No es por nada, pero somos pechosos I love you, I love you DJ Johnny Calo